Aplausos Estamos en vivo en PEN de premio de nuestro Y además tienes a todos estos chicos desesperados para hacerte preguntas Hola a todos, son mis primeros premios Así que es un placer estar acá compartiendo con ustedes Mi nombre es Emilia Soy una artista nueva Bueno, muchas gracias Gracias, un placer Saludos a toda la gente de Facebook ¿Qué traes con el pelo? ¿Qué brillo? Bueno, abajo de los ojos soy de ponerme como brillitos Siempre hay dos brillitos Entonces decidimos ponerme en toda la cabeza Así que, eso Muchas gracias